Sigue las imprudencias de conductores provocando accidentes viales. Esta mañana se registró fuerte encontronazo entre dos autos, dejando lesionados a los conductores y cuantiosos daños materiales. Buenas tardes amigos de Reporteros Sin Fronteras, con el gusto de saludarles hasta donde nos esté sintonizando. Y bueno, pues sí, estamos pasando prácticamente sus imágenes. Este reporte, este accidente, que se ve luce aparatoso, e inclusive salieron heridas las dos protagonistas del incidente. Prácticamente, usted puede observar que también un poste de luz, estos prácticamente ya muy obsoletos, muy viejitos de madera, salió afectado, el cual van a tener que cambiarnos, informaban elementos de la Comisión Federal de Electricidad, que ahora ya están haciendo lo suyo. Y bueno, para informarle que este es un clásico accidente, un descuido, un descuido total en el cual se tuvo que registrar, como muchas veces a falta de estar atentos al manejar. Nos dicen que el vehículo que usted ve ahí, tipo sedán blanco, fue el que tuvo que, pues se voló un alto, prácticamente se voló un alto, se voló un alto y, bueno, pues provocó que impactara a esta camioneta que está allá sobre la grúa. Efectivamente, pues no creemos que estuviera bajo los influjos de la grúa, alguna situación, simplemente que, pues tuvo una imprudencia. Se voló el alto aquí, justamente en esta calle, que es la, si no equivocamos, la 4, cuando circulaba hacia el poniente, y bueno, no hizo el acto correspondiente, provocando que esta camioneta que circulaba en sentido, manejaba con vía de preferencia, pues hacia el sur, fuera impactada, fuera impactada totalmente de frente por los daños, se impactaron ambos vehículos. Y por lo que nos dicen, era una dama la que conducía esta camioneta. Así que, pues los dos salieron lesionados, vemos algún impacto en el parabrisas de esta camioneta, pensamos que la dama que conducía este vehículo fue, pues obviamente, engolpeada de frente a esta parte. Asimismo, también el conductor de sedán, ve usted un vehículo, pues se ve, pues de último modelo, los más recientes, pero fíjese en las condiciones que quedó, como usted ve sus imágenes. Y todo esto también, esperamos que no tengan medidas de consideración, los dos fueron en su momento trasladados a los hospitales correspondientes para su atención médica. Y también, pues aquí quedan los daños, queda la afectación a los vecinos alrededor, porque pues estos trabajos que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad nos dicen que van a tener que cortar la luz en algunos domicilios, ya que, pues el poste tendrá que ser totalmente cambiado. Ahí van a ser, ahora en los momentos, vemos que los trabajadores de la Comisión están haciendo los cortes de las vías de los cables correspondientes, ahí vemos también varios elementos de electricidad, pues instalados en el poste, obviamente son varias cosas que van a tener que hacer ellos, nos dicen que van a llevar hasta alrededor de las 5 de la tarde los trabajos que va a hacer la Comisión Federal de Electricidad, buscando afectar lo menos posible a los vecinos alrededor de este cruce aquí de la Emiliano Zapata. Sin embargo, pues ahí está el daño, y obviamente el responsable del accidente va a ser el que corra con los daños de estos en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad. En fin, ahí está, le mostramos esto para que venga la reflexión nuevamente, si hay las prisas, lo que usted tenga que hacer en el día a día, pues no se olvide de conducir apropiadamente. También vemos que prevalece la falta de síndrome de seguridad, que hubiera, pues, sido, hubiera, obviamente, contenido más el daño a las personas, sin embargo, vemos que no lo estaban usando, según nos dicen gente del lugar, y esto provocó que los daños a las personas fueran, pues, más considerables. Ahí está, ya veo, volar son alto, ¿qué puede provocar? Simplemente volar son alto, hay lesiones humanas, daños materiales, y además, fíjese también en temas del bien público, que es este de la Comisión Federal, también salió afectado. Un cruce pareciera normal para la gente de la Emiliano Zapata, sin embargo, parece que hoy fue diferente. Sin embargo, también nos dicen que estos cruces son de repente un poco propensos, la gente no los contempla, se los omite, en fin. Y, bueno, aquí estamos viendo algunos trabajos que están haciendo los elementos de la grúa, este elemento de la policía que tiene que hacérsela, rifársela para mover los vehículos, ya tiene uno encima, y parece que va a remover el vehículo sedán que está ahí pegado al poste, que fue prácticamente el que dañó justamente este poste de madera, que ya tenía bastante tiempo, y ahora sí se va a ver obligado a removerse. Alrededor, obviamente, hay diferentes, hay personal de bomberos, hay desplegados alrededor de 10 bomberos, un carro bomba, por supuesto, de ese lado, por cualquier incidente que se pueda dar con los vehículos. Así también, estaban resguardando elementos de la policía de tránsito, y también ya usted ve a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Así que este reporte, para ustedes, vea usted qué está sucediendo a raíz de este accidente, por volarse un alto obligatorio. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!